Hola, hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo año, a un nuevo video Y lo que espero es que haya una nueva rama para NotanGeek Que va a ser este canal de YouTube Que, bueno, ya tiene ahí sus videos, pero ya quiero dedicarle, empezar este 2021 Dedicarle más tiempo, tener más contenido aquí Entonces, pues nada, yo soy Hosu, también conocido como NotanGeek O el güey detrás de NotanGeek O el güey que tiene un micrófono al que tiene que estar agarrando Porque no se ha comprado uno de los que van aquí pegaditos O de los que van aquí como Justin Bieber Entonces sí, por lo pronto voy a estar agarrando este micrófono Que no debería estar haciendo, pero es lo que hay Y bueno, bienvenidos sean a este primer video de mis top 10 películas del 2020 Un video que hace unos meses si me preguntabas, yo te diría No voy a hacer, no hay películas Y que ahora que lo hice, terminé batallando para crear y finalizar este top 10 Hubo muchas películas muy buenas Y pues nada, antes de empezar te quiero aclarar Qué películas consideré Y estas fueron las películas que en México, Latinoamérica Se estrenaron a partir de enero del 2020 Y bueno, antes de empezar con el número 10 Te quiero dar mis menciones honoríficas Estas películas que se emisionan de las mejores del año Pero se quedaron justo afuerita de entrar a este top 10 Y esas son The Old Guard Una película de Netflix que la verdad no esperaba nada Y terminó siendo una de las películas de acción más divertidas del año a mi gusto No es perfecta, tiene muchas fallas por ahí Pero creó un mundo que para mí se puede expandir mucho Y le pueden sacar mucho jugo Entonces espero que lo hagan Después está The Voice in the Band Esta película basada en la obra de Broadway Para mí una de las mejores actuaciones del año es de Jim Parsons Mejor conocido como Sheldon Cooper Probablemente lo conoce así 1917 Esta película que ya tuvo su participación en Oscars Mucha gente creería que es del 2019 Pero la verdad es que al mundo llegó hasta enero Y es una película visual Técnicamente es casi perfecta Creo que narrativamente le faltó un poquito No es la obra maestra como muchos críticos estaban diciendo Después tenemos Honey Boy Esta película que se estrenó Si mal no recuerdo en Prime Video Es una historia escrita por Shia LaBeouf Y protagonizada por él y por Noah Joop Que es básicamente Shia contando su historia de su carrera De cómo él empezó como un niño actor Y estas dificultades que tuvo con su papá Con sus adicciones Entonces es una historia muy personal Una película muy personal Muy bien actuada por Principalmente por Noah Joop Es impresionante Y muy muy buena Muy buena Si no la han visto vayan a verla Después está Man Que es esta película nueva de David Fincher Que se estrenó en Netflix Una película 100% homenaje a la industria Hollywood Por eso mismo la vas a ver nominada En muchos premios Y para muchas categorías Porque pues a la academia Los globos de oro A todas estas les encantan Estos homenajes Les encanta que hablen de su industria Tan hermosa Y pues bueno Yo personalmente esperaba un poquito más Pero sigue siendo una muy buena película Y por último está Soul Sin duda la mejor película animal del año A mi gusto Creo que yo esperaba todavía más de la película Es una gran película Muy muy buena Tiene un mensaje increíble Que creo que a todos les llegó Y fue que te hizo llorar O te hizo pensar tu vida Y pues es la última que menciono Porque yo creo que es la que estuvo más cerca De entrar a este top 10 Pero se quedó apenas afuera Y bueno Vamos a empezar ahora sí Con el top 10 Películas de no tan geek The Five Bloods Fue la primer película De la que hice reseña Ahora que empecé la página Entonces Tiene también este toque de cariño Conmigo Yo le tengo algo de cariño Pero fuera de eso La verdad es que es una gran película Refleja un lado De la guerra de Vietnam Que normalmente no se toca Hay mil y un películas De esta guerra de Vietnam E incluso The Five Bloods Que es dirigida por Spike Lee Hace referencia a algunas de ellas Vas a ver ahí Algunas muy claras Como Apocalypse Now Se me hizo muy Increíble de parte de Spike Lee Como toca el tema También racial Como A los negros en Estados Unidos Los mandaban a una guerra Para luchar por un país Que al final Ellos no sentían todavía como suyos Seguían muy oprimidos Es una película muy cruda Muy cruda Muy fuerte En momentos difíciles de ver Violenta Pero creo que era la única manera De contar esta historia Que Spike Lee quería contar Y Delroy Lindo Tiene una de las mejores actuaciones Del año Increíble su actuación Y la verdad es que Si le dan el Oscar a Mejor Actor Y el premio que quieras A Mejor Actor A mí no me molestaría Hay unas Hay muy buenas actuaciones Este año Pero si se la dan a él No me molestaría Ma Rainey's Black Bottom O vamos a llamarle Ma Rainey's Es una película Que brilla 100% Por las actuaciones De Bayerlo Davies Y de Chadwick Boseman Y la verdad es que Es una pena Que la última película El último papel De Chadwick Haya sido Su mejor Porque Si bien ya sabíamos Que era un gran actor Un increíble actor Con un muy buen rango Esta película Lo llevó a otro nivel Y siento que fue Donde descubrió Un pues Valga la redundancia Un nivel De su talento Diferente Y pues Una lástima Que falleció Y fue lo último Que pudimos ver de él Pero para mí Esta es la mejor actuación Del año De su carrera Y aparte Y aparte La película También es muy rápida Tiene un ritmo Así que no se Tiene mucho Es cortita Directo al grano Se mantiene Se siente mucho Como una obra En mucho diálogo Pero los actores Aprovechan al máximo Esto Y creo que si algo Podemos aprender O llevarnos O sacar De esta película Es que Chadwick Boseman Otra vez Era un increíble Increíble actor Sound of Metal Es una película Que vi hace muy poco Y Dije Esta va a entrar 100% Es protagonizada Por Riz Ahmed O Riz Ahmed Y él es un baterista Que empieza a perder Su audición Empieza Deja Poco a poco Deja de escuchar Hasta que La pierde por completo Y bueno Con esto Él básicamente Pierde lo que era Toda su vida Que es la música Es Una película Muy difícil De ver Porque Tiene un increíble Trabajo En No solo en la actuación De Riz Ahmed Que Nos demuestra algo Muy diferente De lo que es capaz Sino también Esta película Te hace sentir mucho Lo que el protagonista Está viviendo Hacen un increíble Trabajo Con Con la edición De sonido Y como contrastan Lo que el protagonista Está escuchando Que te quieren hacer Sentir que tú Lo escuches Con lo Como en verdad Se escucha Es El trabajo Que hicieron con esto Es de aplaudir Y la verdad Es que al final Es una película No es una película De esas que te hacen Sentir bien Todo el tiempo Y de la que vas a salir Así sonriendo Y Feel good Es una película Más de pérdida De aceptación Y una gran producción De Amazon Que Que nos demuestra Uno Lo que es capaz Riz Ahmed Y dos Lo que puede producir Amazon Prime Video Vamos a llamarle Borat 2 Porque el nombre Completo Es muy largo Puede que te guste Más que la pasada O no Lo que sí puedo decir Es que Borat 2 Tal vez no va a envejecer Tan bien Como lo hizo la primera Pero ahorita Actualmente Es una película Muy buena Y es una gran secuela Sasha Baron Cohen Ya nos confirma Que es un genio De la comedia Y uno de los mejores Actores del momento Pero la película Se la lleva por completo La revelación Es María Bacaloba O Bacal Bacalo Como se pronuncie Quien interpreta Su hija Creo que de aquí Va a salir Una de las nominaciones A mejor actriz O actriz de reparto Dependiendo En qué categoría La pongan Y lo que más me gustó De Borat 2 Es que Si te la vas a pasar Riendote Como en la primera Todo el tiempo Pero aparte Es una historia Con mucho corazón Que yo jamás Esperé ver No solo es una historia De comedia Sino también Es una historia De desarrollo De relación De padre e hija Y eso me gustó mucho Yo creo que Si me preguntabas En septiembre Después de que salí Del cine De ver Tenet Oye la vas a poner En tu top 10 Yo te hubiera dicho Probablemente no O tal vez En el número 10 Y es que Es una película Que no sé Con el tiempo Se ha ganado Más lugar En mi corazón Es una película Así complicada Difícil No es la mejor Película de Nolan No es ni cerca De ser la mejor Película de Nolan Pero me gustó mucho Este como pequeño Universo que creó El director Normalmente te diría Que Christopher Nolan Es un director Al que le voy a pedir Secuelas Y con esto es diferente Creo que Tenet Tiene mucho potencial Que explorar Me encantaría Ver una secuela Y no sé Me gusta mucho Este concepto Del tiempo Ya sabemos Que a Nolan Le encanta Experimentar Con el tiempo En sí En sus películas Y me gustó mucho El concepto Que creó Y creo que Tiene mucho potencial Para ya sea Una secuela O un spin-off Dentro de este mismo Universo ¿Qué más tengo que decir De Uncut Gems Aparte de que Adam Sandler Merecía ser nominado A un premio A la academia O sea ¿Cómo en el mismo año Adam Sandler Salió con Uncut Gems Y luego Hubies Halloween No sé qué Esta película De Netflix No sé Pero Uncut Gems Es la mejor actuación De la carrera Adam Sandler Sin duda Y Aquí los hermanos Zafdi Nos demuestran Que son unos genios Para crear tensión Hacerte sentir Ansiedad De la Buena manera Por así decirlo Y después de Good Time De lo que hicieron Con Good Time Se establecieron Como directores A seguir Pero ahora Con Uncut Gems Yo me atrevería A decir que Para sus nuevas Producciones Las expectativas Van a estar igual De altas Que cualquier nombre Que cualquier director Se renombra en Hollywood Yo te diría Que si no la has visto Veas primero Good Time De los mismos directores Los hermanos Zafdi Y luego veas Uncut Gems Porque Tienen un estilo Muy único Un toque muy único Para sus películas Pero definitivamente No es para todos No son las películas Más digeribles Entonces Yo te diría Empieza con Good Time Y después Ve a ver esta Gema Que es Uncut Gems La verdad Es que The Lighthouse Estuve a punto De no ponerla Porque yo tuve La oportunidad De verla En 2019 La verdad Es una película Para nosotros Aquí en Latinoamérica El 2020 Y para Muchas personas Y me da gusto Que haber descubierto esto Y haber decidido Si ponerla aquí Porque es una película Que me encanta Que puedo ver Muchas veces Se fue directo A mi A mi colección De Blu-rays Y es Donde es Robert Eggers El director Demostrándonos Que es un increíble Director Superando lo que hizo Con The Witch Tiene una cinematografía Hermosa Impecable Increíble Homenajeando al cine Clásico De una manera No pretenciosa Porque luego es muy fácil Caer en esto De Agua en blanco y negro Por hacerlo en blanco y negro Y pues no Y también Es una especie De terror Psicológico Muy diferente Si viste The Witch Probablemente sepas De que estoy hablando O si ya viste esta Pues también Pero lo que a mi Lo que a mi más me gustó Fueron las actuaciones De Robert Pattinson Y Willem Dafoe Que son Impresionantes Dejaron todo En el Escenario Vamos a llamarle Y para mi Fueron robados De una nominación La actuación de Robert Pattinson En lo personal Se me hizo la mejor De Pues digamos Del 2019 Porque yo la vi ese año Pero Si es una película Que o la amas O la detestas Por completo No te culpo Si la detestas Pero yo Yo la amé Y la podría ver Muchas veces The Bast of Night Es probablemente La película Más desconocida De este top Yo la descubrí Hace poco La vi hace poco Y es Una Joya Es dirigida Por Andrew Pattinson Un director Que si lo buscas En IMDB No tiene Más que Esta película En su perfil Entonces Eso lo hace Todavía más increíble Es una producción De Prime Video Que Es también Un homenaje Al cine clásico Pero de ciencia ficción Y a series Como The Twilight Zone Dura solo Una hora y media Y tiene un ritmo Perfecto Crea tensión Cuando lo necesita Y se detiene A crear esa tensión De manera Impecable Y cuando tiene que Apresurarse Lo hace Y al igual Que películas Como The Lighthouse O Mank Tienen un estilo Muy como te digo Al cine clásico Las actuaciones También son como Muy Digamos Sobreactuadas Sobre the top Pero esto es parte De Para mi funcionan Perfecto Y no te quiero contar Mucho de la historia Porque quiero que la veas Sin saber Muy bien De que se trata Y creo que este tono De De cine clásico Que le dan Funciona muy bien Para la historia Y para el tono De misterio Que le quieren dar Que en ese tiempo Se lograba mucho A través No solo del cine Sino también De la radio Que la radio Es un recurso Que usan De manera increíble En esta película Y para mi Es la mejor Película de ciencia ficción Del año Y Una de las mejores Del 2020 The Trail of the Chicago 7 Creo que es Una de esas películas Que Que tuve que ver Así en mi laptop En Netflix Y no me despegué Ni un segundo Por como Me tenía atrapado No es la dirección Sino también El El guión De Aaron Sorkin Sasha Baron Cohen Se roba Cada una de esas escenas Pero en general El elenco Es Muy Muy bueno También está Eddie Redmayne Está Jeremy Strong Mark Rylance Y Frank Langella O Langella Que es el juez Que es un antagonista Que detestas Pero te demuestra A la perfección Como estaba De horrible El sistema judicial En Estados Unidos En ese tiempo Y probablemente Ahorita también No tienes que estar Mucho No tienes que estar Muy adentrado A este juicio A esta historia De los Chicago 7 Creo que Sorkin Hace muy buen Trabajo Para que Darte contexto De lo que pasó Y Por qué A qué se da El juicio Y lo que Cómo Cómo se llevó a cabo Es una película Sí con mucho diálogo Pero así son Las películas De Aaron Sorkin Y a través Del diálogo Lo usa Para manejar El ritmo Con las voces De los personajes De una manera impecable Es algo que ya La conocemos De películas Como Social Network O la de Steve Jobs Que son Igual increíbles películas Y creo que A partir de esto A Sorkin Lo van a buscar No solo como Guionista Que ya es Uno de los más Reconocidos de la industria Sino ahora también Como director Y ahora sí Vamos a la mejor Película del año Una película Que yo Yo pensaba Que era Muy película Del 2019 Pero No se estrenó En enero Todos la vimos En enero Y fue Por lo que vi La favorita De mucha gente Y en lo personal La mía Y esta es La verdad es que No hay mucho Que decir de Jojo Rabbit Lo que sí es que Quién diría Que una de las Películas más queridas Fue el público Del año Y la número uno De esta lista Es una película En la que Taika Waititi Se disfraza De Hitler Pero la verdad Es que es una película Que tiene todo Tiene risas Lágrimas Tiene mucho Mucho corazón Unos personajes Increíbles Creo que lo mejor De toda esta película Es que Te hace sentir bien Te hace sentir muy bien Se ha Hablado mucho De ella Ahora Durante este encierro Durante la cuarentena Durante la pandemia Y pues creo que es una película Muy necesaria Hoy en día En la que Te deja un mensaje También de No dejes que En el entorno En el que creciste Defina Tu manera de pensar O tu manera De vivir tu vida Tú eres la persona Que tiene que definir eso Y eso creo que Es el mejor mensaje Y pues si Es una película Que puedes ver Una y otra vez Y te va a hacer sentir bien Te va a sacar Las mismas risas Y que sin duda Es una joya 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 En todos los aspectos Y por eso es que La termino poniendo Como la mejor película Al año En mi top 10 Y bueno Eso fue Es mi top Muchas gracias Por llegar hasta aquí Te pido Si lo estás viendo Por favor Te suscribas al canal Voy a estar subiendo Ya mucho contenido Como el que Diferente al que Estoy subiendo en Instagram Pero te agradecería mucho Si te suscribes Si le das like Si lo compartes Lo que puedas Te lo agradece Hacer mucho Mucho Y pues nada Esperen también El video De las top 10 Series del año Y muchos más videos Que quiero sacar A lo largo del año Quiero enfocarme Mucho este 2021 En YouTube En hacer más videos Análisis Essays De Igual análisis De series De películas De escenas De personajes Entonces Quiero tener muy activo Este canal Te agradezco Mucho Mucho Tu apoyo Durante este último año Que fue difícil Para todos nosotros Y esperemos Que sea mucho mejor Este 2021 Y pues bueno Aquí lo estamos empezando Con un video Y espero te haya gustado Muchas gracias Bye Bye ¡Gracias!